que tal amigos de youtube nos encontramos en la serie de mods de episodio número 41 si ya vamos avanzando en la episodio número 41 en la episodio anterior estuvimos trabajando con extra utility y hoy vamos a seguir trabajando con extra utility avanzando más de mods hablando algunas cositas de algunos mods y todo eso pues hoy necesitamos activar el division sigil joder cuando sea medianoche que ya casi es medianoche vamos a ir a tratar de activarlo ok pero antes de eso quería enseñarle este bloque no tengo pluma clásico aunque me salieron dos completas pero que exactitud lo que este bloque es un bloque digamos para construir cuando estás en el aire o algo cuando estás en el aire y tú no tienes donde puedes poner el bloque le das clic derecho acá y pum se te pone y ya está ok te puede servir para esas situaciones difíciles es el bloque de se llama ángel bloque ok ahí está ya me lo digo ah y se destruye ah y me explota un crío no aquí está ok ya casi se hace medianoche gente y vamos a probar esto a ver a ver a ver necesito chiquen se me acerca un creeper a ver no entiendo por qué a ver no entiendo por qué ok que ya 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 a ver pongo No, 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 no A ver, esto Por Dios No entiendo ya He pasado ya Vas a morir vos también Que ya estoy enflatadísimo A ver, a ver, a ver Que pasa con el pollo Pollo, mávete No he podido hacer el sacrificio Este Y en el, a ver, creo que me dice Dice que ya no Ya pasó la medianoche Que ya la pete A ver, dice que Ok, tengo todo, creo A ver Miren Y apareció algo que dice Dice No entiendo gente Ya pasó la medianoche Esto debería de funcionar Y esto ya lo hice En mi serie de YouCraft Lo hice No sé por qué Aquí no quiere Mirá lo que decía Aquí A ver si puedo subir Bueno, vamos a ver Ok Tengo un Tengo un Tengo un círculo de resto Muy bien Círculo en tierra ¿Será que no hay suficiente tierra? No creo ¿Qué más dice? No le estorba la luna Nada No, muy bien ¿Qué más? Suficienta naturaleza en la tierra Suficienta tierra natural El altar tiene que estar oscuro Muy bien Está el círculo hecho Pues No sé Lo voy a mover ¿Sabes? Voy a mover de lugar No sé No, no sé Para nada Ok Ahora esta experiencia No, no sé No sé O sea Miren que ahorita ya me aparece Que estén activos Que no sé qué Que me quiere Que no me quiere Se pone en el plan Que sí Que no Esto qué Ok Lo voy a volver a activar Para qué Voy a tirar cosas aquí Esto 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 Y esto Y esto Y vamos a volver a alzar esto Aquí Que vamos a alzar esto Y nada más ¿Qué más de esta utility? Bueno ¿Qué pudiéramos hacer ahorita? Esto de acá podemos hacer Bueno, un reloj Esto es algo En lo que quiero empezar a trabajar Entonces esto Arriba tengo la cosa De las posiciones, ¿no? Pero Sé y entiendo de llevar Que hay Un auto No sé qué De pociones A ver Hay algo de pociones Hay algo de pociones Hay algo de pociones Fermentar Algo así De no sé qué De fermentación De no sé qué Auto Este es 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 No sé cómo trabaja Este sí no sé cómo trabaja Este no sé para nada No sé No sé absolutamente nada ¿Cómo trabaja? ¿Qué me hace falta? Ok De los repetidores Uno Por Dios no tenemos antorcha De resto Y dos repetidores Este no sé Cien por cien Quiero ver ¿Necesita energía? No No necesita energía Entiendo de que aquí Tenemos que poner los recursos Ah sí necesito energía Por Dios Santo Venga Sí Ahí va la energía A ver A ver Entonces Aquí vamos a poner Los recursos Entiendo yo A ver Extra Extra Utility Quiero hacerme Este A ver ¿Dónde estás? Por Dios Ahí está Pero necesito Ok Regeneración 2 Vida instantánea 2 Ok Pero para eso necesito Hacerme una vida instantánea Ok Para eso necesito Hacerme Esto Y para eso necesito Esto Ok Necesito primero Entonces Hacerme Tengo glass Tengo glass ¿No? Sí Sí tengo glass Ahí está Entonces Con stack suficiente Entendí que nos fuéramos a hacer El millón de Ok Vamos a llenarlas Todas estas Se me cayeron ya todas Muy bien Excelentísimo Vamos a ver esto aquí Esto aquí también Y esto Y alguien me pega Y venga Muy bien Y Voy a presionar La P Vamos a dejar Algunas de estas aquí Muy bien Vamos a ir a casa Rápido Aquí Boom Ya está Entonces Ponemos aquí esto Por Dios santo Ok A ver Entonces Aquí hay que poner El tipo que deseo hacer Creo yo A ver Quiero ver gente No lo sé utilizar Esta si no sé Para nada ¿Cómo se llama este man? A ver Esto Nether 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 No sé qué Netherworld Ahí está Recursos ¿Qué no? No Necesito Necesito Hacerme Una Primero Vamos para arriba No tengo la cosa De pociones Por Dios Se llama Esto Ok Ok La ponemos aquí Damos clic derecho Ponemos una de estas Por acá Le damos aquí Muy bien Y Entero nos tiene que dar La La super Guay Poción ¿No? La poción Sin efecto O algo así No sé cómo se llama Esto aquí Y esto aquí A ver Ok Entonces Esta La colocamos Aquí Le decimos Que queremos Una de estas Como la hará No lo sabemos Lo veremos En el siguiente P... Dios santo Dios santo Vamos a sacar Una lever Una lever Yo Esto Como le dije Yo Esto no lo había Utilizado Para nada Hay cosas que Para mí Aquí Necesitaré Un chess Necesitará Un chess Aquí O algo Para que La exporte ¿No? Así de sencillo No sé Esto está guay Vamos a llevar Esto Y lo voy a poner Aquí Y ya está Tengo que verlo Tengo que verlo Tengo que verlo No sé Un, dos, tres Esto viene por acá Entonces Para hacernos Una de estas Necesitamos Esto es fácil Hacerlo Esto tenemos Todos los recursos Pero para Vida instantánea Necesitamos Hacernos Esto primero Entonces Esto de acá Le hacemos Clic aquí Le hacemos Clic acá Van Y van Y tiramos Aquí Hacemos Aquí Aquí Y esto Tirar una Ya está Ahora Ay Dios ¿Cómo se llama esto? Cliss Melon Ay Dios A ver ¿Qué está haciendo el cracker? Melon Vamos a sacar Las ocho Que tenemos aquí Y estas ocho Las vamos a convertir Tenemos tres de estas ¿No? Estas tres Las vamos a convertir En Quiero hacerme otra Para hacerme dos De estos Cosos Dos de ¿Saben qué? Vamos a poner esto Esto Tres aquí Ahí está Ahora Necesitamos Glowstone Que tenemos aquí Para tirar para arriba Bien Lo hacemos aquí Ok Y nos va a dar Ok Muy bien Me encanta ¿Cuántas iremos a sacar? Tres y tres Seis Sacaremos seis de esas Voy aprendiendo a hacer pociones con cracker A ver Esto Ya tenemos Ok En teoría tenemos Para tres de estos A ver Tenemos tres de estos Muy bien Sacamos Y las metemos aquí A ver A esto Le vamos a poner Una de Glowstone también Para que sea Ok Sigamos 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 Necesitamos de estas Necesitamos de estas Esto necesitamos de regeneración 2 Para hacer regeneración 2 Necesitamos gas tears Tenemos gas No Con un H Tenemos para tirar para arriba La gente Una Dos Tres Y uno de estos Y aquí Como va la cosa Bien Las sacamos de aquí Y las metemos aquí Ok Ya tenemos Tenemos de esas seis Y ahora vamos a tirar Un Dos Tres Tres Un Dos Tres Y uno Ok Tiramos esto aquí Se hace Ok Por mientras Vamos a irnos Haciendo Lo que son estos Manos de acá ¿Cuántos serían? Uno A ver ¿Cuántos necesitan? Un Dos Cinco Serían Cinco Por Seis Treinta Dos Tres Cuatro Cinco Tenemos Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Dos Uno Ok A ver No, 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 no Ok Dos Tres Cuatro Cinco Tenemos dos ya ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Uno Dos Tres 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 Mandar a pedir Gold Gold Oro Tenemos oro Cuatro 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 Tres 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 Dos más Por favor Uno Y Dos Ok Ahora mira se hace el oro ¿Cómo va esto? Ok Metemos Una de esta aquí Esto en teoría debería estar hecho Muy bien Y le ponemos uno de estos Excelente Y el oro ¿Cómo va? Ok Ahí va Despacio Pero ahí va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bien Tenemos ¿Cuántas? Cuatro Cuatro Sí Nos faltan dos más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tenemos cinco Nos faltaría una más Uno Bueno Ahí está Derecho Ahí está Correcto Lo lanzamos Aquí Tres Y esta de aquí Ok Ponemos uno de glowstone Y seguimos aquí nosotros Ahí no recuerdo si había hecho una Dos Tres Cuatro Cinco Nosotros nos falta eso Y en teoría tendríamos las seis de esas antorchas Esas antorchas Lo Lo que sirven en esas antorchas Es para que no Spawneen Zombies Creeper Ni nada Donde las coloquemos en un radio de 64 Por 64 Ok Aquí Muy bien Y Y Hacemos aquí Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Completo Hicimos más de esta Por Dios Ven Vamos a lanzar esto aquí Esto 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 Y esto Listo Listín Listín Entonces yo no quisiera que exponeran aquí cerca Yo puedo poner aquí Pero es que no sé si lo coloco aquí No sé si lo coloco aquí gente Eh Me va a afectar el spawner que tengo aquí Vamos a comer No se escucha nada por los Si yo creo que si me afecta Como pueden ver no spawnea Ja 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 Interesantísimo Ahora si yo la quito Y nos regresamos hacia arriba Para ver como va la cosa Estos deberían de spawnear Ahí están Si Entonces Como no queremos alrededor de nuestro Vamos a poner una aquí No sé si Le afectará No Ahí está Bien Una por allí Ah ¿Sabes dónde le voy a colocar? Mejor Allá Si quieres Esto Hace que no spawneen Pero Ninguna Vamos a poner una Vamos a poner una aquí Ok Y una vamos a ponerla Aquí en el centro Podemos poner Una aquí Y la otra por ahí Aquí Y así Y así ya no van a spawnear Nada Muy bien Eso Me gustaría ponerle No es que aquí está bien iluminado Bueno Por acá Quiero probar algo Yo creo que esto no le afecta A los auto spawner Creo Si yo vengo Y pongo Una acá Aquí lo voy a poner Aquí ¿Qué vaina? ¿Qué vaina? A ver Que se haya regresado Muy bien Muy bien A ver Si yo coloco Esto aquí En teoría Esto no debería Afectar A los auto spawner Si los afecta Estamos fregados No 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 los afecta No los afecta No los afecta Muy bien ¿Qué vaina? Está bien lagueado Esto Por Dios Venga Y venga Uy A ver A ver A ver A ver A ver Calma Que no ponde el cúnico Entonces Como no lo afecta Espérense Pero no sé Si estará afectando Esto de aquí ¿No? Por allá Acuérdense que aquí También hay No No lo afecta Esto Ok Voy a poner uno Por aquí Sí Y ya Ahí teníamos Lo que es Este más de aquí Este cosa Es de noche Ya son más de la medianoche Vamos a hacer El último intento ¿Sabes? Del sigil Ese cosa Sacarlo Esto Esto Y esto Vamos a ir A otro lugar Más lejano Donde el mundo No nos pueda ver Vamos a hacerlo aquí A ver Esto por aquí A ver A Dios Esto aquí Colocamos La resta Aquí Ok Muy pronto Dice para el sacrificio Ok Muy pronto para el sacrificio Por Dios Santo Poderoso Un creeper Me reventó Ah ok Dice que ya está listo Para el sacrificio Ok Ok Ponemos el coso aquí Hombre Está la guiada Esto Se quedó la guiada Esto Se quedó Se quedó Atreva 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 A ver Hola Oh Ahí está Ya A ver Ah El pollo Se me fue No no Bien Por Dios Está muy lagueado Esto Miren 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 No sea Bárbaro A ver A ver Demasiado Lagueado Ah Por Dios Santo A ver Entiendo yo Aquí ando otro Si no ando otro Chicken Aquí Chicken Muy bien Lo colocamos Ah Ah Ya no Ya pasó el tiempo Ya es muy tarde Para el sacrificio La has petado Nuevamente Ah Dios Relate 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 Pero aquí Creo que Lo voy a venir Lo voy a venir A hacer Entiendo Ya Lo que acabo De fijarme Es que Cuando El se Comienza A brillar Es de que Es el momento Indicado Vamos A casa Otro día Sin poder Sin poder Hacer El sacrificio Ay Dios Es demasiado Bueno De aquí Voy a ver Este episodio Espero que les haya gustado No olviden De dejar su like Un like Un me gusta Un manito arriba Muy importante No olviden de suscribirse Al canal Y no olviden de seguirme En las redes sociales Que se hacen Twitter Y en Facebook Que están abajo En la descripción Nos vemos en el siguiente Episodio De la serie Bye bye